Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Assassin's Creed 3. Acabamos de destruir los dos barcos, como veis. Y nada, vamos a ver. Dice que nos montemos en el caballo. Que lindo. Lo habéis visto, eh. La bola de cañón flotando. Bueno, vamos a ver. Ese nos escapa. Están mejor entrenados. Pero a mí no me asusta. No tengáis miedo. Pues a pesar de todos sus recursos, carecen de convicción. Nosotros no. Tenemos disciplina. Tenemos orden. Y lo más importante, tenemos pasión. ¡Creemos! Así que manteneos vigilantes. Conservad la munición. Cuidad la línea de visión. Y sobre todo, soldados, no disparéis hasta ver el blanco de sus ojos. Que me lleve el diablo. ¡Ah! Lo hiciste. Ha sido un buen discurso. Basado en mentiras. Me temo. Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué hay de pick up? Ha salido de Boston. Como dije. Su campamento está en Multon Hill. No será fácil llegar hasta él. No con esa tempestad ahí abajo. Quizá puedas rodear el campo de batalla. O esperar a que lo despejemos un poco. No hay tiempo. Tendré que arriesgarme a un ataque directo. Y van dos que propones lo imposible en un día. No veo otra elección. Porque estás loco como una cabra, hijo. Espero una disculpa a mi regreso. Me atrevesa el campo de batalla sin sufrir daños. Usa la cobertura para evitar sufrir daños. Voy a tener una cobertura. ¡Nos atacan! ¡Nos disparan! Bueno, ¿qué van dos? ¡Acubierto! ¡Qué joder, señor! ¡Me están disparando! ¡Acubierto! ¡Fuego enemigo! ¡Al suelo! ¡Aquí viene! ¡Al suelo! ¡Nos disparan! ¡Se están disparando! Pero cuando me estoy fijando, en cuanto digan me disparan, me ha cubierto, pues es lo que tengo que hacer. No es tan difícil. ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! Y ahora se va a poner. ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! Sube a la cima del acantilado. Bueno, puedo subir por ahí, por lo que estoy viendo. ¿Qué me haces aquí? Pues nada, voy a tener que matar unos cuantos. Bueno, voy a huir. Termino antes. No, voy a matar a todos. ¡Vamos a matar a todos! ¡Vamos a matar a todos! ¡No, no, no puedo, no puedo con todos! ¡Vámonos, vámonos! Me supone que tengo que subir por el acantilado. Vale, ya lo estoy viendo. ¡Vamos, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Sube, coño! ¡Joder! Pues nada, me mataron. Voy a intentar pasar desapercibido y poder subir a la acantilado tranquilamente. Lo voy a esconder antes de nada. ¡Joder! ¡Joder! ¡Anda, qué fácil! ¡Joder! 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 Vamos a correr, ya subiré al acantilado en lo antes posible, vamos, entonces ahí, vamos, vamos. Vale, a ver, asesina a John Pitcal y mata a Pitcal sin ser visto como un asesinato aéreo y límite de asesinatos normales, 0 de 4, vale. Vale, es un asesinato aéreo, entonces tengo que subir por el árbol de allí, no me queda otra, así que voy a intentar rodear el campamento, a ver si se gira. ¿Qué me ha visto? Joder, qué mala suerte. Nada. ¿Otro? Bueno, vaya bien. Vale, como veis, lo tengo ya a tiro. ¿Por qué has hecho esto? Para proteger a Adams y Hancock y a aquellos a quienes sirven, querías matarlos. ¿Matarlos? ¿Estás loco? Solo quería negociar. Hay mucho de lo que hablar, que explicar, pero ya no es posible. Si eso es verdad, les diré tus últimas palabras. Deben abandonar las armas, deben parar esta guerra. ¿Y por qué no a los casacas rojas? ¿Crees que no hemos pedido lo mismo a los británicos? Estas cosas llevan tiempo y lo habría logrado si me hubieras dejado. Como un titiritero. Mejor manejar las cuerdas nosotros. No, es necesario cortar las cuerdas, todos deben ser libres. Y todos viviremos para siempre en castillos celestiales. Empuñas el arma como un hombre, pero hablas como un niño. Y muchos morirán por esa razón. No, no. ¿Por qué me sigues a escondidas? ¡Ve a ayudar con la retirada de este campamento! ¡No vuelvas a acercarte a untadillas! ¡Maldita sea! General Putnam. ¿Vives? No puede decirse lo mismo de Pitcairn. Bien hecho, creo. Pero ya no importa. Ordeno la retirada total. Hemos perdido demasiados a cambio de muy poco. Si los Tories quieren esta colina, que se la queden. El objetivo real es Boston. Tenemos un problema mayor. ¿Qué quieres decir? Esto no puede ser. Dice que planean asesinar a Washington. Pues nada, hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Y hasta otra.